Desde la Plaza Libertad presentamos el programa número 890 de Simplemente Corrientes. Lo hacemos con saludos especiales para María de los Ángeles Ascona Lescano y para Joaquín Maldonado que estuvieron de cumpleaños. Le decimos muchas felicidades y esperamos que la hayan pasado muy lindo. La primera nota de este programa nos van a contar los amigos de la empresa constructiva, todas las promociones que tienen para el mes de noviembre. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a Otra Vida Constructiva. Como siempre le habla Juan Marcelo Arnay, el gerente comercial de la empresa. Queríamos comentarle a todos nuestros clientes, a todos aquellos que estén pensando en construir su casa de residencia permanente, su chalet de fin de semana, que estamos manteniendo la oferta que teníamos durante el mes de octubre. La vamos a renovar durante el mes de noviembre debido a la excelente respuesta que tuvimos donde construyendo un chalet de dos dormitorios, estar, cocina, comedor, baño y lavadero, a un precio totalmente de promoción de 159.900 pesos, con la entrega de la casa totalmente terminada, obviamente con la calidad que solo constructiva puede ofrecer. Le pedimos a la gente que si tiene una computadora cerca, que ya mismo puede ingresar a nuestra página web, que es www.constructivaweb.com, donde ahí encontrará todas nuestras promociones, las obras en ejecución, las obras entregadas, para que vea la calidad que estamos ofreciendo y que compare y se va a dar cuenta que el precio con respecto a la calidad es muy bueno. ¿Cómo se paga, Marcelo? Bueno, como venimos adoptando, siempre es la financiación durante la obra, siempre hablamos de una entrega y luego financiamos durante el plazo de obra. Queríamos contarle también a los clientes que estamos dándole la posibilidad de pagar una parte de la construcción con bienes personales, ya sean por ahí terrenos o propiedades, quizás algún vehículo que esté sobrando en la familia o por ahí a la gente del interior que sea productora de ganado. También queremos comentarle que estamos recibiendo ganado en pie como parte de pago, como para que también tengan la posibilidad de acceder a cualquier tipo de construcción. Queremos que sepan que Constructiva puede ejecutar todo tipo de obras, desde la casa propia hasta la casa de fin de semana, edificios, departamentos, locales comerciales. O sea, estamos dispuestos a analizar en conjunto con el cliente y con nuestro equipo de arquitectos el proyecto que esté soñando. ¿Quién quiere visitarlos acá en la oficina? ¿Cómo hace? Bueno, acá en Corrientes esperamos a todos aquellos que tengan ganas de construir en Belgrano 1588 o pueden comunicarse al 44 29 331 y en Resistencia los esperamos en la calle Mitre 555 y pueden comunicarse al 0362 44 35 423. Como siempre, Constructiva, donde los sueños se hacen realidad. Exactamente. Así que agradecemos al programa como siempre. Sabemos que tienen una gran y muy buena audiencia porque ya hemos tenido clientes que han cerrado contratos con nosotros a través de ustedes. Así que, como siempre, agradecidos en la presencia de ustedes.